Dos jóvenes resultaron lesionados luego que perdieran el control de la motocicleta. Al intentar tomar una curva, se salieron de la vía. Algunos conductores que circulaban por la zona se percataron del accidente y trasladaron a los jóvenes hacia el Hospital San Juan de Dios. Uno es hijo mío y el otro es sobrino. El papá de él es un pastor evangélico que está en el naranjo, Somoto. ¿Y ellos cómo se llaman los muchachos? Uno es Ariel Antonio Salcedo y el otro se llama, tal nombre se me está escapando ahorita, Frander Licona González. ¿Qué les dijeron a ustedes de este accidente? Bueno, recibí una llamada primeramente de uno que se llama Oscar, que fue el que los auxilió cuando miraron que ellos se fueron al guindo y me dijo, llamo de parte de Ariel, que ellos han tenido un accidente y necesito que vengan por ellos. Pero más tarde me habló el cuerpo bombero y me dijo que ya las ambulancias los había recogido y que los tenían aquí en el hospital. Entonces nosotros fuimos a buscar la moto y no la conseguimos. ¿Y ellos de dónde venían? De Google East. ¿A qué se dedican ellos? Ellos son trabajadores, venden ropa y mecates, porque a eso se dedica San Francisco. ¿Andaban entonces en diligencias comerciales ellos? En diligencias comerciales. Ellos no toman, son creados en el Evangelio. Uno de los jóvenes lesionados dijo que venían a una velocidad moderada, pero al llegar a la curva, supuestamente un vehículo que venía en sentido contrario, hizo el cambio de luces y esto, según el motorizado, fue lo que ocasionó el accidente. Sí, me acuerdo que teníamos como 70, la velocidad que traíamos. Y de repente una vuelta, el primo mío que traía la moto hizo cambio de luz, pareció una que me estaba ahí luz. Y el primero hizo cambio de luz, una mera vuelta, puso la luz alta, fue cuando enfocó al primo mío y él perdió el control, perdió la visibilidad y pasamos de paso una vuelta. ¿Vos sos el que está mal golpeado o el otro muchacho? Yo solo tengo una arradura en la cabeza, en la parte de atrás, y lesiones así le... ¿Y el otro? El otro tiene una arradura en el brazo, creo que es, y golpeado a la piel, no sé qué irán a hacer ahí con él. ¿Quién nos auxilió a ustedes en el momento ahí? Dos brothers que venían en una moto, pedimos auxilio, primero eran unos caminos que pasaron y nada, pero ellos, en lo que iban pasando, lo hicimos parada y se pararon, y lo auxiliaron y llamaron aquí a los médicos, a la ambulancia que los fuera a traer. Este accidente ocurrió a la altura del kilómetro 162, salida norte de Estelí, donde la policía de tránsito se presentó al lugar para investigar sobre lo sucedido y comprobar alguna de las supuestas versiones. Con imágenes de Elvis Peralta, para Todo Noticias, Huascarirías.